Bueno señores, yo al concluir este programa, quiero decirle lo afortunado y contento que me siento de lo que ha estado pasando con el libro La Crónica Irreverente, que tenía 10 años trabajando en él y que presenté el día viernes. La solidaridad de la gente, la gente que me ayudó para que ese trabajo llegara, pero además el amor y el entusiasmo con que la gente ha aceptado eso, está por encima de todo lo que imaginé. Voy a ponerles un par de comentarios que valoro muchísimo, por ejemplo de Uchi Lora, que es un periodista que yo respeto y que estuvo en la presentación del libro. Vamos a ponerlo. Darles a que lean el libro Crónica Irreverente de Marino Zapete, interesantísimo. Lo recibí gracias a Marino Zapete y lo tengo pendiente para... Estuve en la puesta en circulación, un acto maravilloso, lleno, repleto de gente. Y al entrarle al libro, óigame, él relata muchas cosas interesantes que han pasado en este país, pero su libro también refleja la permanencia de una situación injusta en que vive la sociedad dominicana. El rejuego entre los poderes. Muy, muy, muy interesante este libro de Marino Zapete. Bueno, muchísimas gracias a Uchi y de verdad es mucha la gente, mucha, mucha la gente que ha expresado su apoyo a ese libro y que le ha encantado. Aquí en este canal hace un programa Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra, también participa Ricardo Nieves. Ellos se refirieron también al libro y voy a ponerle un cortecito de lo que dijeron. Por cierto, me estoy leyendo, después de participar en la puesta en circulación del amigo Marino Zapete, su libro Crónica Irreverente. Ay, sí. Tú sabes que la palabra irreverente, ¿tú te recuerdas? Es casi guerreriana, ¿no? Bueno, a mí me pusieron el irreverente. ¿Tú sabes quién fue que me puso el irreverente a mí? Sí, un amigo. Hace como 15 años. Mi profesor. Tu profesor. Sí. Un saludo para mi profesor César Meya. César Meya, no soy irreverente. Para nada. Ya César nos ha quitado. No, no, para nada. Conmigo sí. Yo lo respeto y lo quiero. Felicitamos a Marino Zapete por poner... Todo lo que Marino hace en periodismo es interesante, es bueno y contribuye, porque Marino es un periodista de pie a cabeza, es íntegro. Es arrevesado. Es valiente y es bueno como comunicador. Arrevesado, es arrevesado. Yo soy fan de Marino. Yo soy fan de Marino Zapete. Así que felicitamos su nuevo texto, Crónica Irreverente. Así mismo es. Y interesantísimo. Tú no lo puedes dejar. Así es. Así que busquen ese libro y cómprenlo. Bueno, ustedes saben que yo estuve muchos años en Colorvisión. Entonces, algunas veces, cuando pasa algo de ahí, digo, en este canal también. A pesar de que tengo más años aquí, tengo como 17 años aquí. Pero es en Colorvisión que Héctor Guerrero y ellos tienen su programa. Gracias al doctor Guerrero Heredia, psiquiatra, y a Ricardo Nieves, comunicador, abogado y médico también, por su comentario sobre el libro. Yo quiero decirles, informarles un poquitín más, que lo del libro ha sido una cuestión extraordinaria. Desde el viernes, solo ayer, para que ustedes sepan, se vendieron en Amazon 300 ejemplares. En el portal de Amazon, según el reporte que hacen de la venta, había cerca de 700 unidades que se habían vendido desde el viernes en la noche hasta ayer. En la librería Cuesta, que es donde se distribuye aquí, bueno, eso ha sido cola en la gente buscando el libro. Y debo decirles que entre los libros que he regalado y que estoy regalando, y los libros que se han vendido, ya está prácticamente agotada la primera impresión que fue de 2 mil ejemplares. Es decir, que hoy he tenido que mandar a imprimir más, porque no quiero que se agote la existencia y que no lo encuentre. La gente que no lo ha podido comprar. Eso es una cuestión sumamente satisfactoria. No por la fama, ni por el ego, ni por el dinero, que eso genera fama y dinero. Eso es así. Ahora, ¿para qué se escribió ese libro? Que el mismo libro lo dice. Ese libro no se escribió para dinero, ni para fama, ni para ego. Se escribió para llenar esa laguna que entiendo. Que hay de memoria histórica reciente en este país. Que aquí los mismos tipos que han hundido este país, son tipos que se venden como honorables. Honorables. Son patriotas, padres de la patria. Entonces, bueno, si quieren que sigan. Pero, ahí están. Que el pueblo lo sepa. No para hacerle daño a ellos, sino para que las futuras generaciones y las generaciones actuales se libren de esa falta de información. Y eso es lo que recoge la crónica irreverente que tiene casi 60 años de ejercicio del poder, no solamente político, no económico, religioso, en este país. De manera que yo les agradezco muchísimo el apoyo que le han dado a esto. Y gracias por haber estado conmigo hoy.